Hola gente de Youtube. Bienvenidos a este vídeo de noticias random. Y traigo noticias interesantes que les van a gustar. Y si ahora conocerán el nuevo modelo de Degar, que acompañará los vídeos también. El modelo fue creado por Marcos. El cual su canal estará en la descripción. Bueno sin más que decir comencemos con el vídeo. 1. Iniciamos con The Return of Redis The Storyteller Zone. Este juego desde que salió su versión anterior. O mejor dicho la Legaki Edition, su creador está creando una versión remasterizada que será el juego real. Dividido en varios capítulos. Y con diferentes mecánicas, y nuevo enemigos. Se han revelado nuevas imágenes como. El menú del juego, que tiene esa estética del The Return of Freddy's 5 original. También se reveló un nuevo teaser en donde vemos a Golden Lockout por los pasillos. Y un mensaje anunciando que el capítulo 1. Llamado The Arrival saldrá en Enero. 2. El fangame Fighting Sad Freddy's Radictus. Ha cambiado su logo y portada. Su portada muestra el logo del juego con un fondo bastante simple, pero muy bueno. Y el logo, muestra a Freddy en todo su esplendor. También se reveló este nuevo teaser, en donde vemos un animatrónico tirado. Pero por estar la imagen difuminada no se llega a notar quién es. Posiblemente sea un nuevo animatrónico. O algún enemigo sorpresa para el juego. 3. Hace semanas. Se reveló este nuevo teaser. En donde vemos al animatrónico Old Booster. Y con la frase. Aún estoy aquí. Este villano sinceramente tendrá una gran participación como en el primer juego. 4. El fangame Project Fusion. Ha estado muy activo en estos días. Uno de sus desarrolladores, me dijo que el juego está yendo muy bien. Y que el trailer saldrá muy pronto. Los nuevos Theacers son los siguientes. El primero es este. En donde vemos un pequeño teaser en donde nos muestran el logo del juego y la cara de un animatrónico misterioso. Y esta es el vistazo a la nueva oficina. Dejaron unas noticias, en donde nos informan que el juego ha ido muy bien. Y que han hecho algunos cambios tanto en los gráficos como la jugabilidad para hacerlo más original. Y que en 2019 podremos disfrutarlo. 5. El fangame Fighting Shin Anime 3 Ultimate Location. Su creador Myrusu, reveló este nuevo teaser. En donde vemos a Shadow Bonnie en la oficina. Su diseño es excelente. Y claro desde que este chico realizó la imagen de la Ultimate Custom Night, se sabría que todos los animatrónicos estarían juntos en este tercer juego. Muy pronto más noticias. 6. El fangame The Return of Freddy's 2 Remastered. Reveló esta nueva imagen. En donde está Freddy en su modelo completo. El diseño es excelente. ¿Ustedes que opinan? 7. Traigo noticias sobre Eddie and Dennis Fitz. Bueno primero que nada se ha cambiado la portada. El cual muestra a Eddie con un estilo muy de los 80. Su diseño ha sido mejorado. Además revelaron una noticia de que la demo del juego saldrá este mes. Aunque no se sabe si saldrá este mes, o en enero. Nos dice que estemos atentos por si acaso. Yo creí que este mes ya saldría la demo, ya que este juego ha estado en desarrollo desde hace un año. Y creí que lo habían terminado, aquí ya podemos darnos cuenta que aún falta para que esté listo. Bueno estén atentos, haga mejor por si sale la demo. 8. El fangame de Dios Mims. Reveló nuevas imágenes. Los diseños de los animatrónicos están fenomenales. Y sinceramente será un fangame muy terrorífico. También salió su tráiler, el cual es increíble. El juego saldrá en 2019. Muy pronto más noticias. 9. Por último. El fangame Fredbear's Fazbear Diner. Arrevelo el diseño de los animatrónicos. Y estos son los robots que aparecerán en este juego. Me gusta mucho, excepto el Spring Bonnie. Ya que está muy feo su rostro. Pero los demás están excelentes. Bueno gente. Espero les haya gustado. Compártelo y suscríbete para más. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.